Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Aquí estoy. ¿A qué vamos? Vamos a... O sea, así será esto de Master Bullying, pero no, no, seis cinco jugadores. Sí, son bien poquitos. Vamos, mira, vamos a minijuegos. Están divertidos, son como, ¿qué serán? Son como juegos... Así como el gusanito y... ¿Hace cuenta este juego que está en la Switch? De... Ah, ya. Este no recuerdo cómo se llama. Pero están padres esos juegos. Nada más que no sé si nos vayan a meter a la misma partida. Porque no sé cómo se hace el grupo aquí, pero vamos a intentarlo. Ah, Gladiators, este no me recuerdo qué se tiene que hacer, pero tú siga a los demás. Ah, ya. Creo que es matarse. Ah, ya, ya, ya te vi, ya te vi. Ah, yes. Ah, ya, ya me acordé, ya me acordé. No. Ah, ching. Sí, es por turnos. Ah, me gusta mucho esto. Ah, parkour. No, soy malísimo para esto. No, ya valió. Sí, a ver. Venga. Venga. Uf, vi que se quedó en un montón. Uf. Oh, me caí. Ay, estoy sobreviviendo, pero voy muy lento. Creo que la gente va muriendo mientras avanza el tiempo, o es mi imaginación. No, se están muriendo solos. Ah. Órale. No llego. Uf, esa está muy, pero muy larga, eh. No voy a alcanzar a llegar. No, no llegué. Ah, y estas son carreritas, ¿no? Creo que sí. Ah, ese está perro. Es como un... Mario Kart. Venga, 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 venga. Ay, no, me atoré. Adiós, ya te rebasé. Ah, no. Ah, me rebasé. Sí, 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 sí. Uf. No, la primera vez que jugué este minijuego me atoré súper. Es que por lo que veo es fácil atorarse. Sí. Está raro porque suena como cerdos, pero... Sí, pero son estas cabras, ¿o qué son? Ovejas. Son ovejas. Sí. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Ah, creo que... Esto no sé qué es. Ah, esto es como de la culebrita. Ay, ya morí. Ya me morí. Yo también, ni si como. Simón. Ah, este está chido porque es como... Esa del gusanito. Ah, ya sé qué es. Este, ¿qué tenemos que hacer? Empujarlos. A empujarnos, arre, arre. Ah, no. Ah, no. Ah, ah, ya me acordé, ya me acordé. Tienes que saltar y hacer puntos, ¿no? Simón, Simón, tienes que saltar a lo verde. ¿Sí llegaste? Sí. Ah. Ay, no. Esto es parkour. No, ya perdí. No, ya perdí. Sí. Oh, ca... Ah. ¿Alguien sobrevivió? Sí, sí. Todavía es gente. Este, ¿qué tenemos que hacer? Reverse. Ah, ya, 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 ya. ¿Quieres evitar que te caigas? Sí, 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 sí. No dejes de caminar. Uf, uf. Uf. ¿Cómo vas? Voy bien, voy bien, voy bien. No, no, no. Bueno, me van a matar. No, 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 no. Uf, no. Ay, no, 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 no. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ah! Uy, qué genial. En este, ¿qué tenemos que hacer? Estar en la plataforma. Ah, ok, ok. Arre, arre, arre. ¿Ah? ¿Vamos a hacer eso? Sí. Con cuidado que hay uno. Salta al vacío. ¡Ah! Tienes que saltar al vacío. Ok, tenemos que encantar la espada. No, fracase. ¡Ah! Ay, no, no alcance. Este, ¿qué tenemos que hacer en este? Tenemos que llegar al otro puente. Ok, ok. Pues yo me voy a ir en otro puente. ¿Suelta otra persona? Sí, sí, sí. Ok, ok. Tenemos que poner el rojo. Arre. Con cuidado porque hay uno donde no tenemos que movernos, ¿eh? ¿Qué? ¿Craftea qué? ¿Una puerta? No sé. No, muy mal. Ok, tenemos que pasar al otro lado, ¿verdad? Creo que sí. Sí, tienes que pasar al otro lado. A mí me tocó un al último, pero creo que no me contó. Ay, no. ¡Ay! ¿Qué haces en tercer lugar? No, hot. ¡Ah! ¡No! ¡Esto es patata caliente! ¡Ay, sí es cierto! ¿Cómo se juega esto? Nada, tienes que golpearle. Ah, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! Tengo que golpear a alguien. ¡Ay! Ahí está. ¡Uf! Me salvé. ¡Ay, no! ¡No! Me mataron. No sé, yo golpeé a alguien al último momento. ¡Ay! Eres tú, maldito. Creo que sí. Chin, a ver. ¿Todavía sigues vivo? ¡Uh! ¡No! Me tocó en el último momento. ¡Eh, chin! Está chido, está chido. ¿Y en este qué tenemos que hacer? La gente plataforma. Sí, creo que sí es la plataforma. Ok, 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 ok. Órale, si viste que los demás se quedaron como que... ¡Qué pedo! ¡Arre, arre, arre! ¡Ay, no! Aquí ya pegan. ¡No! 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 ¡Ay, sí pude! ¿Dónde está? ¡Ey! ¡No me pegues! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Sí me salvé! ¡Arre, arre, arre! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Y! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Sí me salvé! ¿Sí entraste? ¡No! ¡No! Es que no se me actualizó el chunk. Sí, 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 creo que está tardando en cargar, ¿eh? Porque también lo veo incompleto. ¡No! ¡Ya me morí! Chanclas. Aquí. Los dos se murieron, ¿verdad? De hacer lugar, ahorita un segundo. Sí. ¡Ay, sí es cierto! Frenzy. Ah, y aquí. Eso está chido. Tenemos que proteger el... Esta cosa. Ya ves que ahí enfrente tienes como una torrecita y tienes un pedazo de lana. Tienes que protegerla de los demás. ¡No, macho! Estuve yo solo contra... No. Me tocó a mí. Y para vencer a los demás tienes que pegarle a su lana para que los eliminen y que no vuelvan a respawner. ¡Ay, no! ¿Qué equipo eres? Me tocó el naranja solo. Me tocó solo. El naranja. ¡Chin! ¡Eh, ya te vi! ¡Eh, perro! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¡Largo! ¡No, no, no! Estoy solo defendiendo esto. Ahí está. Ese está chido. Me gusta. ¿Cómo vas? ¿Ya te mataron? No, no me mataron. Yo no tengo para respawnear, pero... ¡Chin! Rayos, ya morí. ¡Uh! No me alcanzan igual. Sí, ya te voy corriendo. Ah, ya me alcanzaron. ¡Ah! A los rojos, a los rojos. ¡No, no, no! ¡Le están pegando! ¡Le están pegando! ¡Eh! ¡Váyanse perros de aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Chin! Ahí está, ahí está. Súper bien defendido. ¡Jejeje! Ahí veo un naranja. ¡Eh! ¡No me alcanzan! ¡Eh! ¡Eh, perro! ¡No corras! ¡Jejeje! ¡Ay, no! No, mejor me voy a defender porque... ¡Eh, perro! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Oye, tú! ¡Ya párale! ¡Jejeje! ¡Estás matando a todos! ¡Eh, no, no! ¡Eh, no, eh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, no! ¡No! ¡Qué malditos! ¡No! ¡Ya morí! ¡Jejeje! ¡No, qué mala onda! ¡Jejeje! O sea, y no, 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 nos mataron a veces y no volvieron a matar. ¡No manches, ve! O sea, tú, yo creo que vas a ganar, ¿eh? ¡Jejeje! Ahora tengo que correr. ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, me dio! ¡No, pero si duraste un buen, eh! ¡Y eso que ya no tenía anexo! ¡Sí! ¡Jejeje! Yo, güey, yo, el morado destruyendo al otro y tranquilamente yo atacando al otro. ¡Jejeje! Esto es como tenete raro, ¿no? Ajá, sí, pero tú tienes que golpearlos. ¡Eh! ¡Ay, güey! ¡Mira, me caí! A ver, creo que soy bueno para esto, entonces tengo que... que durar un ratito aquí jugando. ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Ello más! ¡Uf, no! Me vine a una zona donde ya no hay existencia del mundo. ¡No puede ser! ¡Me caí tres! ¡Jejeje! Yo estaba en bloque... en bloque ahí. ¡Te gustaste del resto! ¡Jejeje! 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 O sea, estaba en el último piso. Vea, digo que soy bueno en algo y... ¡Jejeje! ¡Jejeje! Y termina... ¡Jejeje! ¡Jejeje! Termina siendo todo lo contrario. Puedes aventar. Jejeje. balas de nieve, literal, ok, ok, este es como un mini shooter, no, me matases tú, lol, a ver, a ver, eso, no, ¿dónde está la gente? por aquí, oh, súper bien, hey, ya vi, te vengué, ah, qué pedo, me matases tú, ¿verdad? mejor que te mate yo, que te mate alguien más, ay, 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 a eso, jajaja, me vengué, ay, no, venga, venga, eso, ay, ay, ya te vi, jajaja, no, ay, no, no, venga, venga, en este, que te, oh, ah, ya, 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 van a caer pollos, van a llover pollos y tienes que tirarles con el arco, algunos dan más de tres puntos, альla jajaja, Concentración al máximo Ya sé Estoy tan concentrado que no veo los puntos Yo tampoco Pero yo voy super mal ¿No se tiraron ninguno? Sí, nada más que Pues estoy en los últimos lugares Ah, pero lo estoy haciendo mejor Jejeje Ah, eso está chido Tenemos que pisar el color que salga Ok, ok Amarillo Eso ¿Qué pedo? Jejeje Eh, verde Ok Naranja Verde, 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 verde Aquí está Ya, ya, azul Azul, azul Jejeje Casi Casi Jejeje Luego esto Esto va aumentando de velocidad A fuerzas Cae encima de un naranja Jejeje Amarillo Verde Uf No, no es cualquier verde No, no, no Es verde fuerte Verde pasto Otra vez verde Jeje Se cayó Verde En naranja Lima Lima, 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 lima No, no, no Ya no alcancé Jejeje No A ver, vamos a A ver cómo te va Ah, perro Tienes suerte Jejeje Azul Ya no, ya no, ya no No Uy, sí llegaste Sí llegaste Uy Jejeje Justo al lado Te quedan Uy, qué suerte Rosa No hay Uf Súper Blanco Ay, estaba al lado de ti Qué rápido Jejeje Sí, ya va bien rápido Uy, qué suerte Uy, qué suerte